Tortilleros listos para entregar Bueno estos salen para otro estado Muchas gracias por la confianza mija Pues aquí están Con su tarjetita personalizada Muchísimas gracias por la confianza Pues otra orden lista Bendito sea Dios Pues a seguirle echando ganas Aquí está Son sencillitos Pero un detalle hace la diferencia Como pueden ver Un pequeño detallito Hace la diferencia Pues aquí están Muchísimas rejas por la confianza Bye bye